¡Ajá! ¡Este señor! ¡Vamos a todos! Aquí estamos una vez más comprometidos. Con estas firmas que hoy estamos recolectando, que cada persona, cada ciudadano de esta patria, con sentido de pertenencia, con el compromiso del nacionalismo en sus venas, llevando y manteniendo siempre el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y en compañía, acompañando a nuestro hermano mayor, el señor presidente Nicolás Maduro, cada uno da fe, da con su corazón, completamente la fe de que estamos de acuerdo con todo el proceso que se ha llevado hasta estos momentos. ¡Ajá! 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 Una miserableza contra este pueblo. Realmente era necesario que el gobierno de mi presidente tomara acciones más fuertes contra estos señores que lo quieren es realmente acabar con la revolución. ... ... ... ... Vamos a sentarnos, por favor. Permiso.